En directo desde Murcia, 298 días seguidos de protestas. 298 días en que los murcianos y las murcianas de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida. 298 días seguidos en que los murcianos dicen que no quieren un muro de 5 metros de alto y 9 kilómetros de largo que divida la ciudad de Murcia en dos. No quieren que llegue el AVE en superficie con una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. No quieren el paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad, que es un tren de mercancías entre mercancías peligrosas. En definitiva, piden el soterramiento integral de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia. Ahora mismo el tema se sabe que de momento no cierran el paso a nivel, que la vía que va en superficie la van a pasar a la segunda vía que hay aquí. ¿Cómo, cómo, cómo? De momento la vía que iba a venir en superficie no va a pasar por aquí, por el paso a nivel. O sea que no va a venir en superficie. No hay que subir por ahí. ¿Pero no? Se supone que el AVE en superficie de momento no va a llegar, no puede llegar ahora mismo el AVE y se supone que van a soterrar. ¿Van a soterrar en vez de hacer esto a la mierda de esas? Se supone que esto lo van a hacer unos meses mientras que están soterrando aquí, pero solo unos meses. No van a traer el AVE en superficie. ¿Seguro? Eso dicen, son políticos, no... Eso es lo que dicen ellos. Yo encantado, si es verdad, porque ya estoy... Claro. Yo de político ya estoy ya... Estoy muy cansado. Aquí estamos ya 298 días seguidos. ¿Tienes que te cuente una historia? A ver, venga. Mía yo 12 años... Hostia. 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 Gracias. 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 Gracias.